La gente de Arizona. Mi sombrero me acompaña, me acompaña mi sombrero. Cuidado, cuidado. El mes de mesa. Arizona no queda ahí. Ahí, donde quedan los barallones esos de... Arizona, ¿le quedan más lenticos de curumontopo? Un poquito vayan a las aguas. ¡Aro! ¡Esto es el grupo! ¡Vete, Juan Carlos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Esto es el grupo! ¿Qué le cantamos? Este... Hombrero, hombrero. No, no, no. Este caballo viejo, algo folclórico. Estamos en serio, estamos en serio. ¿En serio? ¿Algo folclórico? Este es el grupo. Estamos en serio, griego. No, 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 man. La música. No hay una estilizada bien bonita allí, van a ir. Dale, del amor de María. Me ven todo loco, rango de la amistad de mía. Por culpa del celular. que fue el amor de María, perdí todos los contactos, una anita de mía, que fue un día que yo fui para la panadería, llamo Rosa, llamo Carmen, llamo José Baidomía, llamo José Baidomía, con el de la cara, estaba la cueva y me encendía, y me dijo, se llamó, una mujer policía, otra me llamó llorando, esta vez iba en María, que si tú le hagas el niño, te voy a echar una brujería, te voy a echar una brujería, aquella mujer hablaba, mi cuerpo se estremecía, mi mujer se fue poniendo como una tigra en María, agarró ese celular y le echó una estrella vacía, yo le dije, no lo más, es que está vivo todavía, y el bichito replicaba como si algo le dolía, en esos altos mi suegra, una vieja entrometida, y dijo, ¿por qué no lo agarras? y llamas a la policía, y llamas a la policía, dijo, ¿por qué no lo agarras? dijo la policía, dijo, ¿por qué no lo agarras? y se parecía una tigra en María, dijo, ¿por qué no lo agarras? le dijo la policía, le dijo la policía, le dijo la policía, no lo agarras, la policía, ni pañal llegaba allí, no lo agarras, sheán, no lo agarras, le dijo la policía, ya dijo, la policía, ¿por qué no lo agarras? ¡ timbra handle, cabrera, cabrera! en serio sombrero, sombrero 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 muchos me criticaran cuando escucho mi canción dirán que soy un sombrero que no tengo educación cuando se tiran los copos que llevo a violar situaciones que me saquita mi estilo que es el melodio del calor tengo billetes en el banco si no eres un montón para mi diferencia un carro conquistador en el término de la